Mierda Hola, muy buenas Si yo fuera una autoridad nacional que no lo soy, no se vaya a creer alguno que lo soy no lo soy no sé si me montaría yo en un avión de las fuerzas aéreas españolas porque es que fallan más que una escopeta feria no sé yo si montaría el otro día el avión que tenía que traer a la reina de Guatemala donde había ido a unas cosas de ir a Guatemala resulta que se estropeó y tuvo que hacer un aterrizaje en una escala técnica en la República Dominicana pero es que también había fallado el avión que el día 7 de marzo llevó, no, tenía que traer a Rajoy desde Dublín donde había asistido a una reunión del Partido Popular Europeo que por cierto lo ha pensado si era una cosa del Partido Popular porque tiene que ir en un avión pagado por todos que se lo hubiera pagado el Partido Popular yendo a Rajanera a una mesa, ¿no? digo yo, bueno, pero estas son otras cosas que no queremos entrar ahora mismo a departir ya se estropeó también el avión que tenía que llevar al rey al príncipe, perdón, a Honduras y ese mismo avión se había estropeado y tuvo que suspender el propio príncipe un viaje que tenía que hacer a Brasil fíjate que mala suerte en vez de romperse el avión cuando tienes que ir a Mauritania en un sitio porque Mauritania no tiene nada no tiene nada, nada más que desierto y muchísimo calor que pasa un calor que te cagas y tal, pues no se te rompe cuando tienes que ir a Brasil que mola un montón eso también es mala suerte bueno, si yo fuera una autoridad nacional que no lo soy, ya he dicho que no lo soy que no se llame ninguno a engaño yo no sé si montaría en esos aviones señor Juan Luis, señor Juan Luis en caso de que fuera una autoridad nacional señor Juan Luis que monte al avión que ya despegamos en cinco minutos no, no, vayan ustedes yendo que yo me voy en mi coche no, pero es que tiene que venir usted que es a Finlandia que es la reunión del G20 en Finlandia bueno, yo voy en coche vayan ustedes empezando y ya me incorporaré yo cuando llegue pues yo de luego en esos aviones me parece a mí que no iba a montar digo yo que estando tan mal los aviones de esa flota de la Fuerza Aérea Española que no los debemos renovar desde la época de Felipe IV o de Carlos II el hechizado perdón lo que podíamos hacer es decirle a la Merkel que nos vendieran algunos aviones de alguna flota que ya no utilicen que es lo mismo que hacemos nosotros con los autobuses que cuando ya no los usamos aquí se los vendemos a países pobres pues podría hacer la Merkel lo mismo con algunos aviones suyos bueno, de los que ya no usen bueno, vamos a hablar ahora aquí con un señor que fue el mecánico uno de los mecánicos que arregló el avión que se estoqueó que tenía que traer a la reina y que tuvo que hacer la escala en la República Dominicana por cierto, en la República Dominicana que ya van a pedir al gobierno una agenda el calendario de a ver qué viajes hay para América para dejar ya una pista despejada de por sí ya para que te arriesguen ahí a escalas técnicas bueno, hola, muy buenas ¿qué le pasaba al avión que tenía que traer a la reina desde Guatemala? usted lo sabe, ¿no? pues que le falló la trócolas claro, es que no se hacen ya esas trócolas ¿sabes? tuvimos que ir a un desguase y tardamos un montón porque había una pero era de unos 850 coupés y no valía entonces tuvimos que ir a otro desguase y a otro desguase y a otro así hasta que dimos con la pieza con una trócolas parecida que pudimos instalar bueno, pues ya para despedirme solamente me queda decir adiós pero antes me gustaría dejar aquí un bellísimo poema muy bonito uno de los poemas cumbre de la literatura española dedicado a todos los avionautas de la Fuerza Aérea Española que dice así le tengo miedo al avión también tengo miedo al barco por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco de la Fuerza Aérea Española